Marón Martínez La Pantera, que también es el compositor y Bajosesco del grupo La Firma, que ha compuesto muchas canciones por la canción de esta cabal, que es por una banda, la banda de San José Benzías, creo. Y muchas canciones del grupo Intocable, es un excelente cantautor. Y esa canción, no me voy a cansar de dedicarse a toda la vida a mi novia. Melisa, se llama, voy a pedirte perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 el vuelo de los tiranos el hombre nuevo Pantos Álvarez seis años de caer en el mundo también localiza el grupo y percusiones el ganar de los tiranos Rafael Castillo Rodríguez dos años y medio otro de los ganarles el 41 años de edad Rafael Castillo nos cumplió el día de hoy a todos, hombres y mujeres Omar Velasco y su santidad nos estamos todos le damos las gracias a cada uno de ustedes en verdad, nos agradezco mucho que estén con un mundo y a todos los tiranos que nunca ha sido así que nos traigan las noticias nuevas canciones por si un maestro muchísimas gracias quiero que quiero presentarte también el vocalista de toda la lectura de los tiranos del gozo con los ex de la voz un buen aplauso para Gustavo J muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por seguir apoyando nuestra carrera ojalá que se vayan apoyando y a los únicos un buen río a sus amigos y 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 a sus amigos